¿Qué es? A ver, casi nunca te digo, dime. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy esto! Cangrejo, 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 cangrejo. Lo deshaz para mañana, pasado, mañana, ¿no? Se llama Laura. ¿Cuánto es? 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 El 5 de julio pensé que los novecitos se les fue a la sala. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Yo los metí aquí, ¿no? ¡Para! 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 ¡Para!